Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta última sesión en torno a la exposición de Wasteland que trata los conflictos y las guerras en el mundo árabe musulmán en el Próximo Oriente. Y pedo disculpas por habernos retrasado en llegar debido a que estábamos viendo la exposición con Sam Binaid. Y tengo el placer de presentarles a Sam Binaid, bien conocido en España, en Francia. Es politólogo, filósofo, sociólogo y catedrático francés, especialista en movimientos migratorios, creador del concepto de co-desarrollo y defensor de los derechos humanos de los emigrantes. Sam Binaid es catedrático de ciencias políticas y fue asesor durante el gobierno del presidente socialista Lionel Jospin y consejero en el Ministerio de Interior de Francia, así como delegado interministerial para el co-desarrollo y las migraciones internacionales. Sam Binaid fue elegido diputado en el Parlamento Europeo, cargo que ejerció entre 1999 y 2004. Y en la actualidad es director del Centro Mediterráneo Andalusí e investigador invitado de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. La lucha de Sam Binaid por los derechos de los emigrantes ha sido reconocida con varios premios, entre ellos el Premio para la Cooperación Internacional de la Caja de Ahorros de Granada, el Premio Fundación Cristóbal Gavarrón a la trayectoria humana y el Premio Emilio Castelar a la defensa de las libertades. Sus numerosos artículos sobre co-desarrollo, inmigración y política migratoria, mundialización y relaciones norte-sur, mediterráneo y oriente medio, Europa, Islam, integrismo religioso, identidades, diálogo entre las culturas y las civilizaciones, se han publicado en revistas universitarias y especializadas, así como también en prensa extranjera y española, como los diarios Le Monde y El País, donde es frecuentemente articulista. Algunas de sus obras, entre sus numerosas obras, están la inmigración explicada a mi hija, y vendrán las migraciones en tiempos hostiles, por qué se revelan, el desengaño europeo, y su último libro, publicado en 2016, Refugiados frente a la catástrofe humanitaria, una solución real. Muchas gracias por estar hoy con nosotras, con nosotros, y te cedo la palabra. Gracias. Buenas tardes, buenas noches, no sé, estamos al límite. Estoy particularmente feliz de estar con vosotros aquí. Un viernes por la tarde, un puente, y creo que la gente que está aquí me honra muchísimo, porque en general se va de vacaciones, y lo que es perfectamente comprensible. Entonces, os agradezco muchísimo por estar conmigo y por compartir conmigo una charla sobre temas deseadamente, no particularmente felices. Quiero agradecer a los organismos que me han invitado, y primero, y ante que todo, al Museo San Telmo, que es la segunda vez, creo, que estoy aquí, que he venido, he venido hace unos cuatro años, tres o cuatro, un poco más, creo, hablar en este lugar, particularmente impresionante, porque el discurso que en general yo desarrollo no se desarrolla en este tipo de encuentros, de lugar, es un placer. Y también quiero agradecer a mi amiga que me ha invitado, y sobre todo, que me había mandado, antes de la invitación, el catálogo de la magnífica exposición que están haciendo aquí, sobre este tema precisamente, Westlands, y yo al mirar las fotografías de esa expo, dije inmediatamente a mi secretaria, y hay que decir, sí, sin problema, iré en cualquier época. No he podido estar con vosotros ayer, lo siento, porque estaba en Barcelona para otra conferencia, pero es verdaderamente para mí un acto de solidaridad y una manifestación de interés para ese trabajo. El tema de esta noche es un tema particularmente crucial, problemático, y desgraciadamente sin solución previsible dentro de los próximos años. Estamos hablando de una situación trágica, de gente que vive una situación trágica, en un mundo cuya característica dominante hoy en Europa es la incomprensión, sino la exclusión, y en una situación en la que esa misma gente no puede pretender volver a su país o solucionar sus propios problemas. Estamos frente a una verdadera tragedia en el sentido griego de la palabra. La diferencia entre el drama y la tragedia, los griegos, los grandes griegos lo habían explicado de manera extraordinaria, es que el drama se puede evitar, es un accidente. La tragedia no se puede evitar, y en la tragedia la solución es o la vida o la muerte, no hay situación intermediaria, es el sí o el no. Todo el teatro griego lo demuestra claramente empezando por Antígona, etcétera, etcétera. Y cuando entonces utilizo la palabra de tragedia, es que pienso que esa gente tiene dos soluciones, o desaparecer, morir o conseguir vivir. Y lo repito, no hay una toma de conciencia de esta situación. Estamos hablando, primero, de una región, porque no se puede entender la tragedia de los refugiados si se pone, entre paréntesis, el contexto histórico y geopolítico en el que ellos sufrieron esta tragedia. El contexto geopolítico es conocido, es el Mediterráneo, y mucho más allá del Mediterráneo, las zonas vecinas que tienen una influencia directa sobre la convivencia del espacio geopolítico mediterráneo. Podemos definir la característica esencial de este espacio ahora. Estamos frente a una crisis del sistema estatal de toda la cuenca sur y este del Mediterráneo, como nunca desde la Segunda Guerra Mundial. Tanto por razones internas, es decir, existencia de sistemas dictatoriales, como por la intervención de potencias exteriores, en particular, en el este del Mediterráneo, con tres conflictos que han generado estos últimos 30 años una desestabilización total del sistema etático y de las sociedades. El Mediterráneo es la zona del mundo en la que las fracturas son las más importantes. No hay otra zona en el planeta en la que todas las contradicciones que pueden enfrentar las sociedades a los poderes dentro de las mismas sociedades, los grupos sociales diferentes, como el conjunto de estas sociedades y de estos poderes frente al mundo desarrollado, en especial ahora en Europa, no hay otra zona en el mundo en la que todas estas contradicciones actúan de manera tan violenta, tan dramática, porque se pueden evitar, tan potentes. Rápidamente, contradicciones en el Mediterráneo económicas. El norte del Mediterráneo, en especial la Unión Europea, como 15, 20 veces más rica que el sur del Mediterráneo y el este del Mediterráneo. Y cuando digo 15, 20 veces, significa algo en la vida diaria de la gente. Políticas, por un lado sistemas democráticos, más o menos democráticos, nosotros, y por otro lado sistemas políticos congelados, autoritarios, con una gestión de la conflictualidad basada esencialmente en la violencia, desde Marruecos hasta Irak e Irán. Contradicciones demográficas. El continente europeo sufriendo lo que un demógrafo francés ha llamado un invierno demográfico, con un envejecimiento generalizado de las poblaciones. El nivel de crecimiento no supera a un niño y medio por mujeres en el contexto de los 507 millones de habitantes del continente norte, mientras que frente a nosotros, tanto en el Mediterráneo Oeste como en el Mediterráneo Sur y más allá, en el continente subsahariano, tenemos un crecimiento demográfico exponencial con un 3,9% en la cuenca sur y en el este y probablemente con un 4 o 5% en la zona desértica y del otro lado del desierto, es decir, en África subsahariana. Una chifra da idea de eso que es particularmente impactante. En 1992, África subsahariana tenía una población de 662 millones de habitantes, ahora gira en torno de un millón de habitantes y se dice que en 2030 probablemente el continente, no probablemente seguro porque las proyecciones demográficas son seguras, es la única ciencia real, de hecho, tendremos unos 2 mil millones de habitantes digamos en el en la zona africana, en el espacio africano con sistemas económicos poco eficientes en capacidad de integrar a esa gente. Al mismo tiempo, África está haciendo un enorme esfuerzo, es un continente muy dinámico económicamente, pero sabemos desgraciadamente que hay factores que no pueden vencer rápidamente los factores climáticos, los factores de educación, etcétera, etcétera. Ese peso demográfico pesa precisamente, esta presión demográfica pesa sobre el Mediterráneo, que se ha vuelto una zona también de enfrentamientos identitarios, es decir, que la incomprensión entre las dos orillas, los prejuicios tanto del norte como del sur respectivos, hacen que el diálogo entre las sociedades no funciona, sobre todo porque está mediatizado por la presencia de comunidades, de diásporas de migrantes que sufren la exclusión, el racismo, la xenofobia, el desprecio en los países desarrollados, y todo hace que hay un distanciamiento cada vez más importante a nivel digamos identitario que puede tener consecuencias dramáticas, el auge del islamismo, el auge del integrismo, es una consecuencia de esa ruptura de relación total con el norte del Mediterráneo, no es digamos por casualidad si se ha desarrollado en regiones en las que la occidentalización se ha desarrollado de manera absolutamente extraordinaria estos últimos 50 años pero al mismo tiempo ha generado en ciertas capas sociales una reacción en contra de un mundo vivido, el mundo del norte, el mundo occidental vivido como expresión de la injusticia, de la dominación, de la conquista de tierras, de la conquista de petróleo, etcétera, etcétera. O sea que hay una verdadera ruptura de la comunicación entre las dos orillas y es también una zona de enfrentamientos militar, basta con ver lo que está pasando, Irak destruido, Siria, situación caótica y probablemente se va a terminar mal, no veo cómo se puede solucionar el problema ahora, conflictos en Libia, conflictos internos en Egipto, conflictos en Líbano, conflictos por supuesto en Afganistán porque estas regiones próximas tienen consecuencias directas sobre el Mediterráneo, conflictos fundamentales que son los tres conflictos más importantes, digamos, el conflicto iraquí, el conflicto primero Israel-Palestina que es la madre de todos los conflictos, que es un conflicto fundamental con digamos la no resolución, la no solución del problema palestino que mientras este problema no sea digamos no esté solucionado no habrá paz en el Mediterráneo oeste todo el mundo lo sabe claramente y todo el discurso de Occidente sobre la justicia la igualdad respecto del Estado de Derecho los valores parece totalmente superficial sino manipulador hipócrita a los ojos de las poblaciones del este del Mediterráneo y del sur diciendo mira lo que están haciendo en Palestina pero nadie evidentemente se atreve en condenar a la política israelí etcétera la gente vive de esa manera es la realidad conflicto la destrucción de Irak ha sido el elemento clave de desarrollo del integrismo lo sabíamos lo habíamos escrito lo habíamos dicho pero el hecho de que en 2003 los americanos y los ingleses decidieron de una vez acabar por los regímenes nacionalistas árabes para reemplazarlos por regímenes digamos islamistas ellos son los que impusieron que la constitución la nueva constitución iraquí que impusieron tenga en su artículo 1 el principio de que la religión del estado es el islam mientras que bajo Saddam Hussein o bajo Assad eso no existía tanto como bajo digamos Nasser estas cosas no existían porque el nacionalismo árabe es un nacionalismo autoritario despótico pero laico secular y hacía la guerra precisamente a esos islamistas entonces esa producción del caos esa exportación del caos en el Mediterráneo Mediterráneo es la causa fundamental digamos de la situación en la que estamos hoy es el contexto que pueda que puede explicar y ayudarnos a comprender la dinámica de los conflictos y la lógica de estos conflictos y desgraciadamente nos puede explicar por qué todavía no podemos solucionar esos problemas porque todos esos problemas dependen y lo sabemos ahora de la comunidad internacional los israelíes y los palestinos no podrán solos solucionar ese problema salvo una intervención directa definitiva de la comunidad internacional es decir de la ONU de los Estados Unidos de los rusos tanto como para Siria para Irak es la comunidad internacional que tiene esa responsabilidad y detrás de eso tenemos guerras digamos frías que existen y que determinan también el contexto geográfico geopolítico la guerra entre Irán y Arabia Saudita el principal resultado de la intervención de los Estados Unidos es una cosa increíble 2003 ha sido fortalecer su peor enemigo ahí es decir Irán porque Irán ahora se ha vuelto un satélite de Irak se ha vuelto un satélite de Irán los chiitas que están ahora en el poder obedecen digamos sistemáticamente a los órdenes de Irán frente al enemigo tradicional para los iraníes que es Arabia Saudita considerada como el bastión de la dominación occidental y del ejército norteamericano en la región y también en Yemen podéis leer cada día digamos la situación que hay estamos frente a una situación realmente digamos realmente dramática realmente extraordinaria porque nunca desde la segunda guerra mundial ese mundo se había encontrado en esta situación y de ahí viene efectivamente dentro de esta zona de fractura viene la famosa crisis de los refugiados primero hay que ponernos de acuerdo sobre los conceptos que utilizamos no se trata de una crisis de los refugiados se trata de la crisis de la Unión Europea frente a los refugiados lo que es totalmente diferente porque la Unión Europea frente a la llegada de centenares de miles de personas tenía dos posibilidades aplicar sus reglas sus valores sus textos fundamentales y intentar solucionar los problemas planteados para esa gente o negarse violar sus textos y hacer de este problema un problema sin solución situación en la que estamos ahora lo voy a explicar rápidamente pero se trata antes que todo es muy importante no caer en la manipulación mediática en la manipulación digamos intelectual propagandista que presenta la situación de como frente a los refugiados los refugiados no plantean la crisis los refugiados tienen el ser refugiado es un concepto muy bien definido por la ley internacional y tiene un texto que se llama la convención de 1951 de protección a los refugiados y esa convención a la diferencia de todas las leyes que rigen la condición de los inmigrantes económicos esa convención define la condición jurídica del refugiado y se llama convención para la protección de las personas en peligro de muerte lo que significa que la postura frente a esa convención frente a esa gente no es una postura que consiste en decir son inmigrantes y les podemos aceptar o no no la condición jurídica es la obligatoriedad somos firmantes de la convención de 1951 y tenemos la obligación de aplicar esa convención tanto como si mañana ocurra digamos una crisis en España y una parte de la población tendría que salir de ese país Francia los otros países tienen la obligación de acoger a esa gente porque esa gente está amenazada en su vida en la integridad de su vida hay textos este texto de 1951 modificado en los años 60 en Nueva York modificado dos o tres veces pero es un texto que rige la condición del inmigrante de refugiado y es muy interesante recordar aquí como ha creado como ha sido creado ese texto la sociedad de las naciones antes de la segunda guerra mundial tenía un concepto vago digamos de refugiado después de la segunda guerra mundial en plena guerra fría 1951 enfrentamiento violento con la amenaza atómica de una guerra atómica entre Estados Unidos y Rusia la comunidad internacional se puso de acuerdo dentro del seno de la ONU para adoptar un texto la convención otorgando el derecho a los ciudadanos amenazados en su vida de entrar y tener la protección total de los países que los acogen y ha sido creada porque ha sido creada porque los americanos y los países occidentales anticomunistas en aquella época querían querían ayudar a los disidantes de los países del este y ha sido hecha para acoger a los disidantes de los países del este los que aprovecharon de manera masiva de esa convención de 51 fueron los hongrios los polacos todos los países dominados en aquella época por la unión soviética incluso los rusos que huían del régimen y había una aplicación sistemática bastaba con salir poder salir digamos legalmente o ilegalmente del país y pedir el estatuto de pedir asilo y pedir el estatuto de refugiado y es un estatuto muy particular porque otorga todos los derechos casi prácticamente los derechos que tienen los ciudadanos del propio país la unión europea y lo repito no tiene nada que ver con la condición de inmigrante porque el inmigrante legal o ilegal viene en el país entra legalmente o ilegalmente busca trabajo y todo depende de él no tenemos la obligación de darle un trabajo no tenemos la obligación de reconocerle todos los derechos mientras que con el refugiado es totalmente diferente es un estatuto jurídico internacional un estatuto total que es como digamos el nivel más alto de la civilización encarnada en el Estado de Derecho el Estado democrático de Derecho tiene esa extraordinaria capacidad digamos de hacer de otorgar ese derecho y de obligarnos a ayudar al refugiado lo que pasa es que esa ley esa convención cuando los refugiados han llegado en las fronteras europeas no ha sido aplicada es interesante entender cómo ha funcionado eso porque primero los refugiados han llegado desde 2003 el proceso era un proceso continuo lo que estalló en 2015 en septiembre de 2015 ha sido únicamente la consecuencia lógica de una dinámica de un proceso que se desarrollaba desde 2003 desde la destrucción de Irak desde Irak salieron cuatro millones de gente entre 2003 y 2010 nadie hablaba de eso la mayoría de esa gente encontraba asilo en los países árabes en Canadá Estados Unidos y pocos en Europa pero salían un flujo continuo para huir de la guerra civil del país el país que acogió más los dos países que acogieron más refugiados iraquíes fueron y afganos fueron Turquía y Siria yo me acuerdo lo digo así presidía la delegación Magreb Masharek Oriente Medio del Parlamento Europeo y con nuestra delegación fuimos digamos en Siria hablando con el ministro de asuntos nos dijo tenemos aquí tres millones de iraquíes en cuando nos dijo en 2005 tenemos aquí millones de iraquíes bien lo que pasó lo que pasó es que en 2015 ocurrió un acontecimiento fundamental es el cambio de actitud de Turquía Turquía dijo yo no puedo más no podemos más hay un contención hay digamos una situación muy contenciosa entre Turquía y la Unión Europea recuerdo aquí únicamente pasando así de que los turcos están pidiendo entrar no en la Unión Europea como tal sino en el mercado europeo desde 1962 62 y la Unión Europea diciendo no no queremos no queremos no queremos los dos países en el mundo que acogen el número más importante de refugiados son por orden Pakistán 10 millones de refugiados con 9 millones más de 9 millones de afganos después de la destrucción de Afganistán y Turquía 10 millones de refugiados en Turquía ¿cuáles son los países europeos o el resto del mundo que pueden decir tenemos 10 millones de refugiados? La opinión pública no lo sabe nadie evidentemente lo explica y a partir de 2015 dado los conflictos entre el gobierno turco y la Unión Europea Erdogan dijo bueno basta abrimos las fronteras y abrieron las fronteras y evidentemente los 4 millones de sirios que habían pasado por ahí preferían ir hacia Europa y dejó digamos a esa gente transitar por el espacio nacional turco y eso provocó los europeos se encontraron frente a la situación como este señor ha abierto sus fronteras sí dijo abierto las fronteras porque yo no puedo no podemos más importante con la destrucción de Siria eso va a provocar una explosión en Turquía tenemos que solucionar si queréis solucionar tenéis que ayudarnos volveremos a este tema y a partir de ahí empezó la crisis primero en los países del este con el grupo de Visegrad Visegrad es una ciudad en la que se reunieron los representantes de los países del este que entraron en la Unión Europea en 2002 ellos dijeron nosotros no vamos a aplicar las leyes europeas ni Schengen ni el convenio de Dublin ¿qué es el convenio de Dublin? muy sencillo es una ley de gestión de los flujos migratorios común de todos los países europeos perteneciendo a la Unión Europea y que consiste en decir entre otras cosas pero el problema fundamental es este la línea fundamental es esta y consiste en decir el primer país en el que llega el refugiado que pide asilo es ese país que debe definir si es un refugiado o un inmigrante si es un refugiado tiene la obligación de aceptarlo si es un inmigrante lo manda en los campos externos o lo expulsa hacia otro país no europeo es el convenio de tablin de 2001 2002 2003 modificado en 2003 y que asienta una política de gestión de las fronteras elaborada con con el tratado de Schengen en 1993 que venía el tratado de Schengen como el cumplimiento digamos de la gestión de la libre circulación de las personas en función de la creación del mercado único y del tratado de Maastricht adoptado por la Unión Europea para digamos construir un espacio económico monetario común a los países perteneciendo a este conjunto los países del este Hungría primero pero Polonia dijeron nosotros no aplicamos eso primer elemento de crisis de la Unión Europea porque al no aplicar eso violación de los derechos humanos etcétera etcétera y evidentemente los inmigrantes así que los refugiados que hacían buscaban posibilidad de atravesar estos países para ir hacia los países que los podían acoger y tenían fundamentalmente dos objetivos Alemania los países del norte Suecia Alemania e Inglaterra porque por una razón muy sencilla es que se trata de iraquíes y de sirios en general y de afganos y todos estos refugiados tenían diásporas de iraquíes y de sirios en Alemania en los países en Suecia como en Inglaterra y sabían que llegando ahí sus conacionales de origen les podían ayudar tanto como en los años 50 cuando los españoles venían en Francia iban en los barrios y en las ciudades donde habían españoles para poder digamos encontrar una ayuda ese proceso ha sido destruido digamos diciendo nosotros no queremos y estos países del este por los cuales se había creado la convención de 51 fueron ellos los que se negaron en aplicarla como decía Cervantes el Quijote no hay memoria que el tiempo no borra y es desgraciadamente la situación en la que hemos asistido la memoria de su propia condición había desaparecido con el tiempo y consideran que no tienen nada que ver con la realidad del mundo eso provocó una crisis tremenda hasta que como consecuencia ahora Francia Alemania están proponiendo es un elemento importante de la crisis también del Mediterráneo de la crisis de Europa Europa se encuentra en una crisis terrible como nunca desde la creación desde el tratado de Roma hasta que estos dos grandes países están proponiendo la reducción del espacio europeo y la creación de una Europa con dos velocidades es decir estos países no quieren aceptar nuestras reglas entonces que se queden fuera y vamos a crear condiciones para que se vayan estamos en eso o sea que un momento muy grave para la construcción europea bien la misma Europa cuando entraron digamos estos refugiados entraron esencialmente a través de Grecia y de Italia y en Grecia hemos visto un país desbordado en situación de crisis económica tremenda con la crisis del euro en ese país un país totalmente destruido por la política de austeridad puesta en marcha por los diversos regímenes de este país impuesta por el Fondo Monetario Internacional y la Comisión de Bruselas bueno una situación indescriptible y por colmo tenía que gestionar millones de gente que llegaban en sus en sus costas o sea un problema humano muy grave que hizo el gobierno griego bueno llegan no tengo los medios les dejo pasar y llegaban a través de Grecia pasando por Austria hacia Alemania el objetivo era Alemania y los países del este los subsaharianos su objetivo los refugiados porque son también refugiados es Gran Bretaña que se trata de una inmigración de unos refugiados que vienen de países como Eritrea o sea de la África del Este y no la África francesa del Oeste hablan inglés y entonces pueden encontrar su suerte ahí hemos visto como Italia y Austria empezaron también a cerrar sus fronteras con lo cual a lo largo de un año todo todos los acervos europeos en materia de gestión común de las fronteras estallaron ningún país a la hora de hoy ningún país respecta la regla las reglas europeas más hemos asistido estos últimos 15 meses a una renacionalización progresiva de las fronteras es decir es decir que en prácticamente todos los países ahora los gobiernos se otorgan el derecho de decir cierro mi frontera y cierro la frontera no sólo a los refugiados a los inmigrantes pero también a los ciudadanos de otros países europeos empezaron los británicos y el proceso se está desarrollando en otros países es ahora mucho más difícil asentarse por ejemplo en Francia o en Alemania cuando uno es español o cuando uno es portugués porque hay un sistema de ley cada vez más duro que hace que ese derecho que habíamos conseguido luchando de la libre circulación de los europeos en su propio espacio está sobre la ola digamos de esa crisis puesto en cuestión primero por los británicos y ahora de manera generalizada felizmente el proceso avanza lentamente pero lo repito la unión europea se encuentra en una situación nevrálgica y grave frente a esa situación que hizo Europa el conjunto europeo tiene una serie de textos fundamentales vamos a ver cuál es el discurso que justificó la construcción europea el discurso era lo siguiente uno nos hemos hecho la guerra entre nosotros durante siglos ahora inventamos una idea genial que es una magnífica idea dejamos la guerra y construimos juntos un espacio común una unión europea no sólo a escala económica mercado sino lo hacemos porque compartimos todos ahora los mismos valores democráticos sin los valores democráticos es imposible construir una unión europea basta con que haya un país que pisotea digamos que pisotea estos valores para que se encuentre en una situación de casi exclusión es el caso ahora de Hungría cada vez más los políticos los gobiernos europeos dicen este país está al borde están esperando las próximas elecciones pero si en las próximas elecciones Erdogan este señor sigue consiguiendo digamos el consenso de la mayoría de su pueblo probablemente lo van a expulsar porque viola sistemáticamente las normas las reglas europeas los valores los valores concepto de valor no es un concepto abstracto es un concepto que tiene obligatoriamente una configuración jurídica no sirve para nada tener valores si no somos capaces de ponerlas en prácticas y cuál es la puesta en práctica de los valores es la juridificación el carácter jurídico de estos valores cuando digo respecto a tu libertad no basta tengo que poner en marcha un sistema jurídico que te da el derecho de respecto de tu propia libertad entonces estos valores son fundamentales y albergan se están albergados digamos todos los textos fundamentales de la unión europea la carta de los derechos humanos de la unión europea los la declaración universal de los derechos humanos el práctica el convenio europeo de derechos humanos todos los grandes textos que se encuentran basta con tomar cualquier texto el tratado de lisboa por ejemplo podéis ver las diez primeras páginas son páginas consagradas a los valores el preámbulo sin ese preámbulo es imposible que este texto pueda existir no es una declaración para la galería es algo que tiene un contenido jurídico estos textos yo no voy a analizarlo ni entrar en los detalles pero estos textos dicen algo fundamental sobre los circunstancias uno dicen en la declaración de los derechos de la carta de los derechos europeos de los derechos humanos europeos el primer texto que adoptamos es la convención de 1951 nos obliga esa convención entonces en una situación de emergencia tenemos que aplicarla dicen ponen un número digamos reglas dicen por ejemplo doy unos ejemplos sin analizar el problema en términos jurídicos dicen cuando unos refugiados llegan no tenemos el derecho de considerar que se trata de un colectivo sino sino que tenemos la obligación de analizar cada caso en particular y determinar en función de criterios que se encuentran en la declaración en la convención de 1951 la comisión de Ginebra determinar en función de estos criterios si se trata efectivamente de un refugiado o de un inmigrante disfrazado pero el examen es individual tres no tenemos el derecho de organizar expulsiones colectivas la expulsión cuando no se otorga el título es una expresión individual y no tenemos el derecho de expulsar a esa gente en países en los que su vida pueda digamos otra vez encontrarse en peligro no tenemos la obligación de no volver a explicarlos en su país por ejemplo tenemos que encontrar zonas y países que los aceptan eso siempre ha funcionado así esencialmente estas reglas la Unión Europea a partir del momento de que se decidió en octubre de 2015 un mes después que no iba a aportar la solidaridad a esa gente decidió uno no tomar en cuenta la Comisión de 51 dos examinar los dossiers de los que se encontraban en los campos o que pedían asilo de manera colectiva grupo dicen aquí tenemos estos campos 100 iraquíes vamos a reunirlos y decidimos no son refugiados son refugiados imposible definirlo pero es así y tercero las expulsiones van a ser colectivas masivas en violación sistemática del derecho digamos internacional la Unión Europea pisoteó sus propios valores es la situación en la que estapamos situación que hizo que el secretario general de la UNO Ban Ki-moon condenó la actitud de la Unión Europea dijo eso es inadmisible no lo podemos aceptar y el ACNUR decidió no trabajar con la Unión para ayudar a esa gente decir nosotros no vamos a expulsar a la gente de manera colectiva eso va en contra de la ley internacional los gobiernos para ellos el problema no se planteaba la idea era evitar la llegada de esa gente y a partir de ahí hubo una estrategia muy interesante por parte de Alemania el caso de Alemania es muy interesante porque Angela Merkel frente a esa tragedia tuvo primero una reacción humanista que se puede explicar por varias razones fundamentalmente tres razones ella misma es una refugiada o sea sabe lo que es el estatuto de refugiado ella se refugió desde Alemania del Este con su padre etcétera o sea ha vivido en carne propia la condición de refugiado segundo es una protestante que para ella los valores cuentan su política económica es catastrófica porque no va en función de nuestros intereses pero no tiene nada que ver con sus valores cree en la posibilidad digamos de la solidaridad y tercero es una mujer que tiene una visión de los intereses de su país a largo plazo para mí el único jefe de estado respetable ahora a nivel europeo no comparto su posición económica pero es una mujer que ve lejos y sabe que Alemania está en una situación demográfica dramática y necesita casi si quiere digamos seguir la gran potencia que es ahora un millón de gente prácticamente al año porque dentro de 20 años Francia va a superar demográficamente a Alemania y es un enorme peligro económico para ellos entonces ella pensó todo eso digamos entra bien se encaja bien y dijo un millón de refugiados yo puedo acoger un millón de refugiados y lo ha dicho dijo una frase extraordinaria para un jefe de estado una jefa de estado dijo frente a la tragedia de esa gente en el agua dijo sí frente a esa tragedia a esa gente mi pueblo no quiere solidarizarse con ellos entonces yo considero que no es mi pueblo jefe de estado yo me gustaría encontrar un jefe de estado en Europa que pueda decir esas cosas entonces tenía una posición positiva pero la situación cambió cuatro semanas después ¿por qué? porque Merkel pensaba que los otros jefes de estado en particular Francia Gran Bretaña etc. iban a entrar en el mismo círculo en la misma línea y la iban a apoyar en la realidad ocurrió todo lo contrario es decir que en la realidad Francia dijo tenemos que controlar Manuel Valls primer ministro salió la Francia la república etc. entonces ya hay que cerrar las fronteras y los otros países no podían digamos opinar estaban esperando y al mismo tiempo la oposición en el país empezó a militar en contra digamos la militancia en contra de los refugiados os doy un ejemplo muy interesante los que conocen Alemania aquí lo pueden confirmar la extrema derecha alemana el AFD Allianz für Deutschland ese movimiento que no existía prácticamente era un grupusculo pero no existía durante en 2012 su principal motivo leitmotiv de movilización era la expulsión de los países europeos del sur de la Unión Europea diciendo los trabajamos para los españoles para los italianos los portugueses y los griegos y la situación es muy sencilla o ellos se van o nosotros dejamos la Unión Europea no podemos seguir dentro de esa unión apoyando a estos países que no trabajan necesariamente conocemos el discurso y cuando y cuando en 2015 empezaron a llegar los refugiados sirios iraquí en el marco de dos semanas tres semanas su propaganda se transformó radicalmente y dijeron el peligro es el Islam el peligro son los terroristas que vienen de estos países etcétera etcétera e hicieron de la inmigración islámica su caballo de batalla cambiando totalmente y ganando evidentemente trabajando los temores de la población trabajando la inseguridad trabajando digamos el desconocimiento y pudieron conseguir las elecciones municipales un peso porque siempre en la sociedad hay sectores que tienen miedo y que no quieren aprender de nada y que ven el otro como un enemigo con lo cual esta situación está también provocando una crisis profunda dentro de la misma sociedad europea haciendo que los esencialismos es decir la pertenencia esencialista substancialista están cada vez más dominando el comportamiento político de las propias sociedades democráticas frente a esta situación Merkel tenía dos soluciones o perseverar con probablemente la pérdida de las elecciones o decir ya basta no acojo a nadie pero mientras tanto había 735 mil personas que habían entrado y hasta la fecha en la práctica Merkel no cambió nada en la práctica está apoyando poco a poco los landers que ayudan a los refugiados y para el resto decidió el pacto con Turquía es muy interesante ese pacto con Turquía porque ese pacto es emblemático de la manipulación de las conciencias y de la hipocresía de los estados me explico muy rápidamente Merkel dijo a los turcos vosotros tenéis que cerrar las fronteras y no solamente cerrarla pero acoger a los que vamos a expulsar es decir abrir las fronteras para acoger a los que vamos a expulsar y nosotros vamos a financiar campos en Turquía y en estos campos con bajo la vigilencia de la ONU porque la ONU tiene la obligación de hacerlo en situaciones donde hay refugiados vamos a definir quiénes son refugiados si quiénes no lo son y para cada refugiado expulsado aceptaremos acoger para cada refugiado expulsado aceptaremos acoger un verdadero refugiado que vosotros hubierais definido como refugiado con la ONU en su país situación totalmente surrealista porque no soluciona el problema pero más dijo dijo el pacto que vamos a firmar no es un pacto sobre los refugiados es un pacto sobre la inmigración clandestina y estamos firmando un texto que tiene que ver con la inmigración clandestina y no con los refugiados nosotros consideramos toda esa gente como inmigrantes clandestinos y con digamos un polígrafo polígrafo de un polígrafo transformaron a los cuatro millones de refugiados en cuatro millones de inmigrantes clandestinos y a partir de ahí podían decir frente a la ley internacional estamos aplicando la ley internacional la convención de 1951 no se aplica a esa gente basta con leer este texto para ver que la palabra refugiado no existe prácticamente en el texto se llama acuerdo para la repatriación de los y expulsión de los inmigrantes ilegales cuatro millones de refugiados transformados en inmigrantes ilegales de un golpe de polígrafo lo que he llamado en este libro un golpe de estado semántico un golpe de estado semántico y a partir de ahí las apariencias son digamos salvadas y podemos decir frente a la opinión pública internacional de la ley internacional de la ONU bueno se trata de inmigrantes en la realidad los turcos dijeron si aceptamos pero tenemos nuestras propias condiciones si no no aceptamos uno tenéis que otorgar visados para nuestros ciudadanos turcos estamos pidiendo desde hace años y años la posibilidad para que los turcos puedan circular libremente en Europa nosotros aceptamos eso si vosotros aceptáis considerar nuestros ciudadanos como ciudadanos que tengan la libre circulación en Europa uno Merkel aceptó todavía no está en función pero lo aceptó y no está en función y cada prácticamente mes Erdogan hace una declaración nos han prometido poner en marcha esa política de liberalización de los visados a partir de junio de 2016 y ahora estamos en 2017 y todavía no existe vamos a abrir las fronteras si no lo hacen abriremos las fronteras uno dos no tenemos dinero se otorga a Turquía seis mil millones de euros para gestionar la situación de los refugiados en Turquía es muy es fundamental es muy importante y tercero hay que facilitar agilizar y al mismo tiempo digamos ir mucho más rápido para la entrada de la Unión para la entrada de Turquía en la Unión Europea o sea se trata de un deal de un acuerdo te doy y me das y estamos todavía en esta situación la realidad dramática es la siguiente ahora se dice que hay como más o menos entre tres y cuatro millones de refugiados en Europa en todos en todos los países europeos no considerados como refugiados se dice porque las cifras son prácticamente imposibles de definir los institutos que trabajan los estados no dicen la verdad y no dejan a los organismos independientes analizar la realidad entonces no sabemos francamente lo que está pasando pero se dice que entre Grecia y Turquía hay como un millón de gente que está vagando por digamos los dos países pasando de Turquía pasando de Grecia a Italia de Italia etcétera gente que no existen jurídicamente hablando no son refugiados no son inmigrantes no son ciudadanos no son nada seres sin existencia jurídica hombres mujeres niños en esta situación en los campos hay centenares miles de campos por toda Europa hay hay gente encerrada en los campos sin tener el derecho de conseguir el estatuto de refugiado ni el derecho de salir de los campos para encontrar una solución a sus problemas por ejemplo este año en noviembre octubre noviembre de 2016 los refugiados en los campos de Grecia pidieron la posibilidad para que sus hijos puedan ir a la escuela porque se trata de gente que los niños no van a la escuela entonces dicen por lo menos ayúdenos que haya digamos no queréis en griego que sea en árabe o en turco no importa pero escuela para los niños y el gobierno griego el gobierno griego dijo bien vamos a abrir unas escuelas pero separadas de las escuelas de los griegos y entonces los chavales griegos iban a la escuela por la mañana hasta las 4 de la tarde y los otros venían a la escuela de las 4 de la tarde hasta las 6 hasta las 7 de la noche igual en los hospitales en todas partes se trata de un tratamiento totalmente inhumano no voy a digamos eternizarme sobre este tema diría solo frente a esta situación que hacer la cuestión fundamental yo creo que la Unión Europea no se va a mover y que la Unión Europea está poniendo ahora a ahora políticas muy restrictivas muy duras y es una política que consiste en realidad en no solucionar el problema dejarlo así esperando que no sé probablemente han leído a Beckett y están esperando a Goddard francamente no sé ahora hay una solución una solución para los refugiados podemos podemos aceptar que los países europeos digan no podemos acoger a todo ese mundo vamos a acoger los que podemos acoger y lo hemos hecho hemos decidido acoger a 160.000 personas sobre 4 millones 160.000 la Unión Europea pactó los países del este dijeron nosotros nadie lo que significa que la carga de los 160.000 viene sobre digamos los hombros de los países de la Europa occidental en función vamos a reunir vamos a aceptar a esa gente en función de tres criterios el criterio del PIB la riqueza de cada país el criterio de la tasa de paro y el criterio del crecimiento económico los países más ricos van a acoger más es normal y cada país ha recibido su cuota y vamos a solucionar ese problema de estos 160.000 que se encuentran en los campos que vamos a elegir en el marco de dos años eso se decidió amigas y amigos míos en octubre de 2015 hoy en abril de 2017 un año y medio más tarde la Unión Europea otorgó el Estatuto de Refugiados a 13.000 personas sobre los 160.000 13.000 personas en un año y medio 13.000 personas ACNUR la ONU ha calculado que con ese ritmo necesitaremos entre 30 y 40 años para acoger los 160.000 restantes los 147.000 restantes casi 40 años en un espacio europeo recuerdo que es el más rico del planeta con 507 millones de habitantes crecimiento económico el más digamos el PIB el más importante del planeta y con un problema de envejecimiento grave en todas partes y al mismo tiempo seguimos hablando de nuestros valores seguimos hablando de nuestro estado de derecho y dando lecciones a estos salvajes del otro lado del Mediterráneo cuando Turquía ha acogido 10 millones Líbano el pequeño Líbano de 6 millones de habitantes ha acogido un millón de refugiados un millón el pequeño país tunecino 10 millones pobres casi un millón 800 mil refugiados y no hablo del resto estamos entonces en una situación surrealista una situación que no tiene justificado desde el punto de vista de los valores ¿qué hacer frente a esta situación para terminar? yo diría que tenemos que considerar que se trata de una tragedia y yo digo la Unión Europea ha demostrado que no quiere digamos solucionar el problema en términos de la convención de 1951 es una convención muerta hay que tirarla lo siento para hablar así a la basura porque no significa nada ahora bien yo pido entonces una solución humanista elementaria humanista en el sentido el más sencillo de la palabra esa gente que está en los campos pido y muchos diputados en el Parlamento Europeo lo están pidiendo pero muchas fuerzas de la sociedad civil europea lo están también pidiendo mira a esa gente a partir del momento en el que podemos determinar que se trata verdaderamente de refugiados en vez de mantenerla a esa gente encerrada en nuestros campos viviendo en condiciones infrahumanas les otorgamos un documento de tránsito un visado humanitario para que ellos mismos puedan buscar su propia suerte o en Europa o en el resto del mundo lo que existía en los años 30 en los años 30 los exiliados los países no querían guardarlos entonces pero en vez de devolverlos a su país les daban un visado para que puedan circular y millones de gente se fueron a Cánada a Estados Unidos a América Latina etc yo digo que hay que otorgar a esa gente un pasaporte de tránsito para que puedan circular en Europa y intentar encontrar una solución a su propia situación y los gobiernos tendrán que saber si son si quieren expulsarlos le pueden expulsar pero hacia otro país o hacia otro continente permitirlos encontrar una solución y no mantenerlos ahí sin solución porque en los campos ¿qué hacen ahora? porque hay los campos y hay el entorno de los campos y el entorno de todos los campos hay mafias y las mafias encuentran a esa gente y dice con dos mil euros o con tu joya te puedo hacer pasar yo digamos en Francia o en Alemania y estamos generando un tráfico enorme un jefe lo digo en este libro he hecho un análisis sobre el esposo en Italia la mafia en Italia un jefe de la mafia dice hemos ganado en un año más de lo que ganamos en diez años de tráfico incluso de droga con los subsaharianos y estos refugiados que tienen dinero que vienen a menudo con la riqueza el pequeño patrimonio que tienen en todas partes eso en Italia en Grecia en todas partes en los países del este las propias autoridades las policías están entrando digamos en el tráfico es una situación insoportable es una situación que no puede seguir así por eso digo que hay que otorgar a esa gente a partir del momento en el que consideramos que se trata realmente de refugiados otorgarlos un papel un visado que llamo un pasaporte de tránsito pero podemos llamarlo de otra manera no me importa para que puedan circular y no he inventado nada y termino con eso es una idea una vieja idea primero como lo sabéis el derecho de asilo es el derecho más viejo más antiguo de todos es el primer derecho en la historia de la humanidad el acoger al otro y ayudar al otro es una dimensión fundamental en todas las sociedades de la civilización y segundo en Europa tenemos una vieja tradición hay una vieja tradición tradición de solidaridad después de la primera guerra mundial con la destrucción de los grandes imperios el imperio tsarista el imperio austro-hungario el imperio otomán con digamos la explosión del imperio alemán también con digamos la explosión de estos imperios muchos ciudadanos que pertenecían a varios países se encontraron a partir de la reorganización estatal sin nacionalidad sin pertenencia jurídica millones de gente un hombre excepcional felizmente hay hombres excepcionales en la historia humana un hombre excepcional Fijolf Nansen un noruego un gran científico que conquistó el polo norte hay que leer su libro hacia el polo norte que es una maravilla y se fue a pie en el polo norte el primer hombre que visitó digamos moderno que visitó el polo norte premio nobel por haber hecho esto puso su premio nobel al servicio de esa gente sin nacionalidad de esa gente sin pertenencia de esa gente que huya digamos estaba huyando el desastre la tragedia y dijo yo lo que quiero y voy a pedir a la sociedad de las naciones aceptar esa propuesta es que demos a esa gente un papel que les permita circular libremente para encontrar una solución a sus propios problemas y de ahí ha venido la famosa palabra digamos el pasaporte Nansen pasaporte Nansen que ha sido integrado en la convención de 1959 y basta con leer esa convención el anexo uno de la convención es el documento Nansen que define lo que es un refugiado y la obligación de darle este pequeño documento los diputados europeos van en la misma línea han adoptado una idea de visado pero los gobiernos y la comisión europea no va para nada en esa línea es una primera solución hay otras soluciones que consisten en crear territorios humanitarios que podemos llamar así territorios espacios humanitarios con una ayuda real de la comunidad internacional y no solamente de la unión europea de todos los países para ayudar a los países que acogen a esos a esos refugiados y una intervención de la comunidad internacional diplomática política y económica para estabilizar los refugiados que sean políticos o climáticos en sus regiones ayudándoles digamos a encontrar una solución en su país o en las regiones limítrofas de sus países sabemos exactamente lo que hay que hacer lo que falta es la voluntad lo que falta también es esa idea muy sencilla la de la solidaridad vivimos en un mundo cada vez más insolidario y muchos seres humanos están pagando con su vida esa falta de solidaridad gracias muchas gracias Samy por esta narración que has hecho histórica sociológica y humanitaria que es una reivindicación de la solidaridad y de la justicia social también que son esos valores que como decía no son simplemente palabras sino que han de tener un corpus jurídico también lo que se plantea hay teóricos en la actualidad que plantean como Sigmund Bauman o Achilles Membe en su necropolítica si no son ya situaciones estructurales que interesa mantener estas guerras porque en realidad las personas que se exilian que se desplazan desde la decisión de la ONU de 1947-48 de la partición de Palestina asistimos a estos exilios y desplazamientos masivos de millones de personas que generan conflictos en los países no por esas personas en sí mismas sino por la lucha por los contextos y en realidad es el desarrollo en estos últimos 60 años de todo este proceso si no es ya una situación estructural que se mantiene como no quiero hablar de una tercera guerra a nivel mundial pero es la condición digamos la condición política económica bélica ideológica ya de este mundo y por eso no se buscan soluciones porque en realidad no esto es solamente un efecto más de lo que es esta estructura si estamos en una situación en la que lo que prevalece no es la pertenencia a una comunidad humana universal sino la pertenencia a un sistema de intereses particulares de cada país y cada uno está buscando digamos sus intereses un conflicto tan importante por ejemplo como el conflicto sirio hay tantos tantos intereses contradictorios en ese conflicto que es prácticamente imposible plantearlo en términos humanos en términos humanos nosotros cuando vemos la televisión cuando leemos artículos etcétera cuando enfrentamos a rifugiados sirios es una tragedia que ese país hay 12 millones de gente 7 millones desplazados internamente 5 millones que han salido y los bombardeos sigan 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 una destrucción total desde un punto de vista humano es insoportable desde un punto de vista de la estrategia de los estados es otra cosa es decir que ahí cada uno está buscando sus intereses los el gobierno sirio dice yo no voy a dejar este país porque si dejo ese país los islamistas se van a depoderar de ese país y tendremos ahí un segundo Irak por supuesto represento una cierta digamos legalidad y ilegalidad actualmente pero no puedo aceptar la democratización si la democratización significa la victoria en las elecciones de los islamistas como ocurrió en Túnez o en otros países uno y por eso puedo matar a dos tres cuatro millones de sirios sin problema con problemas pero lo haré no lo dice así pero está practicando la represión bombardeando etcétera bien la oposición la oposición no pudieron ponerse de acuerdo entre ellos porque unos actúan por ellos mismos el ISI Daesh que es un organismo terrorista etcétera que quiere construir un califato que quiere construir digamos un sistema pan islámico integrista tal y como los los gemeres rojos en Cambodia en los años 70 ellos pensaban construir un sistema comunista integral matando a un millón de personas ellos piensan lo mismo ellos son totalmente escuro todo el mundo está en contra de ellos pero nadie actúa de manera seria en contra de ellos ¿por qué? porque el resto no están de acuerdo entre ellos hay islamistas que son entre digamos que están entre los manos de los turcos otros entre los manos de Arabia Saudita otros entre los manos de Estados Unidos y cada uno está moviendo los hilos en función de sus intereses y por encima de todo eso hay dos grandes potencias con una potencia menor pero que se activa mucho es Francia que consiste en digamos que negocian por encima de todo el mundo entre ellos y consideran el conflicto sirio como sólo una parte de los conflictos globales que tienen entre ellos porque los rusos pueden decir pero nosotros tenemos interés evidentemente en acabar con ese conflicto pero al mismo tiempo ¿por qué vamos a pactar con los Estados Unidos que nos están planteando problemas en Crimea o en Ucrania? y los Estados Unidos igual frente a los rusos atacan los rusos por todas partes están creando focos de desestabilización de Rusia por todas partes incentivando por lo menos hasta el punto de que hoy Putin está favorizando también en Afganistán unos integristas una parte de los talibanes la situación es muy compleja y no hablo evidentemente de la batalla frontal de la que a la que han hecho una alusión la batalla entre Irán y Arabia Saudita los iraníes también tienen sus intereses y apoyan algunos grupos en contra de otros el país se ha vuelto digamos un juguete entre manos exteriores y detrás de eso hay grandes intereses petróleo intereses geomilitar puertos sirios donde el único puerto ahora en el que la flota rusa puede ir digamos y puede considerarse como en su casa es un puerto sirio mientras que los Estados Unidos controlan todo el resto del mitral la sexta flota está en todas partes entonces eso es la realidad eso es la realidad y frente a esa realidad nuestra concepción digamos de los derechos humanos de la comunidad humana y de los intereses es la batalla como se dice digamos es la batalla de la copa de tierra en contra de la copa de hierro o sea la copa de tierra no puede ganar o de cristal es la realidad del mundo en el que estamos las sociedades civiles han intentado movilizarse hemos visto como la Unión Europea ha congelado esa movilización en España hubo una movilización magnífica en todas las grandes ciudades Barcelona hizo la manifestación la más importante de Europa están poniendo en marcha políticas de solidaridad etcétera pero la Unión Europea dice nosotros no aceptamos eso porque va en contra de la ley europea no podemos aceptar que ciudades abren sus puertas estamos frente a esta situación no digamos no no quiero decir que no se puede hacer nada por supuesto que se puede hacer y tenemos mediaciones las dos mediaciones más importantes es la movilización aquí el hecho de imponer a los partidos políticos que pretenden representar la ciudadanía unas orientaciones solidarias y que ellos en el Parlamento Nacional plantean el problema para que el gobierno plantee a su vez el problema a nivel europeo utilizar las mediaciones para digamos hacer tomar conciencia a la gente y avanzar en dirección de una solución humana de estos problemas gracias 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 no hay que